Christopher Dwayne Tomlin. Grand Saline, Texas. 4 de mayo de 1972. Conocido como Chris Tomlin. Es un cantante estadounidense de música cristiana ganador del premio Grammy y numerosos premios Dove. Es un ex miembro del personal en Austin Stone Community Church y pertenece a la discográfica de EMI. Six Steps Records. Algunas de sus canciones más conocidas son How Great Is Our God, Jesus Messiah, Amazind Grace, My Chains Are Gone, y Our God, que co-escribió junto a Matt Redman, Jesse Rips y Jonas Mirin. Su álbum más reciente se titula Never Lose Sight y salió a la venta antes de la conferencia Passion. 2017. Realizada en el Georgia Dome de Atlanta. 1. Tomlin es también uno de los miembros de Compassion Art. Una organización benéfica fundada por Martin Smith. De la banda Delirius? y Anna Smith. Biografía. Christopher Dwayne Tomlin nació en Grand Saline, Texas en 1972 y es el hijo mayor de Connie y Donna Tomlin. Sus dos hermanos se llaman Ryan y Corey. A los 11 años. Su padre le regaló su primera guitarra después de la mononucleosis infecciosa que afectó a Chris. 2. A mediados de los años 1990. Tomlin ya era un líder de alabanza de las conferencias juveniles de Dawson McAllister. Así como en varios campamentos e iglesias de Texas. Luego de asistir al Tyler Junior College y a la Universidad de Texas A&M. Tomlin continuó tocando y escribiendo canciones. En 1997. El orador Louie Giglio le preguntó si estaría interesado en trabajar con Passion Conferences. Chris aceptó y desde entonces ha desempeñado un rol importante en el movimiento cristiano. Carrera musical. En 2001. Chris lanzó su primer proyecto como solista titulado The Noise We Make que contiene canciones como Forever, Be Glorified y Kindness que llegaron en 2005 al top 200 de las 500 canciones de adoración de Christian. Copyright License International. CCLI. Al año siguiente. Lanzó el EP en vivo que llevó por nombre 545 y su segundo álbum de estudio titulado Not To Us Dell. Cual se desprende el conocido tema, Unchained In. En 2004. Tomlin lanzó a Reving. Disco que lo hizo ser conocido y le otorgó muchos premios. De este álbum se desprenden los éxitos, indescribable. Escrito por Laura Story. Holy is the Lord. How great is our God. Your grace is enough. Unfailing love. Y The Way I Was Made. Los temas, On Our Side, y Mighty is the Power of the Cross. Escritos por Sean Craig de Phillips. Craig and Dean llegaron en 2005 al top 500 de canciones de adoración según la CCLI en 2008. Arribing recibió certificación de platino por la RIAA. Un año después. Tomlin lanzó su primer disco en vivo. Life from Austin Music Hall. Y en 2006 lanzó su cuarto álbum de estudio. See the Morning. Que fue nominado a dos premios Grammy. Tres. Recibió certificación dorada por la RIAA y ganó seis premios DOVE en 2007. Incluyendo por segunda vez consecutiva el reconocimiento de Artista del Año. Los tres sencillos de este disco estuvieron en las cinco primeras posiciones del listado de Hot. Christian Songs de Billboard y en el primer lugar del R.I.R. Christian A.C. Chart. Si bien es un artista solista. Tomlin viaja por el mundo con una banda invariable. Asimismo. Escribe varias canciones con la colaboración de los miembros de su grupo. Su banda está compuesta de Daniel Carson. Guitarra eléctrica. Voces de fondo. Jesse Reeves. Bajo. Voces de fondo. Travis Noon. Batería. Y Matt Gilder. Piano. Teclados. Tomlin toca la guitarra acústica y el piano. Aparte de ser la voz principal. Chris y la banda se juntaron mientras trabajaban en el Harvest Ministry en la iglesia metodista de Goodlands United en Goodlands, Texas a finales de los años 1990. Según una lista de 25 mejores canciones de adoración de la CCLI realizada en agosto de 2007. Cinco de ellas fueron escritas o co-escritas por Tomlin. How Great is Our God. Un grado. Forever. Cinco grados. Holy is the Lord. Siete grados. We Fall Down. Doce grados. E. Indescribable. Veintidós grados. Cuatro. En 2008. Seis canciones de Tomlin entraron en la lista de 20 mejores canciones de alabanza y adoración. Según The Countdown Magazine. Estas son, We Fall Down. Catorce grados. Forever. Diez grados. Holy is the Lord. Ocho grados. Indescribable. Seis grados. Amazin'd Grace. My Chains Are Gone. Tres grados. Y, How Great is Our God. Un grado. Tomlin ha salido de gira con varios artistas resaltantes de música cristiana contemporánea. En su primera gira fue telonero de Delirious? Y ayudó a Stephen Curtis Chapman en su All Things New Tour. También viajó con Matt Redman y el orador Louie Giglio en el Indescribable Tour y en el How Great is Our God Tour y encabezó el Sea The Morning Tour y el Hello Love Tour con Israel Houghton y New. Brit. En verano de 2010. Acompañó a Toby Mac en el Hello Tonight Tour. El 14 de junio de 2007. Indescribable, fue utilizada como el despertador de los tripulantes de la misión STS-117. El día 7. En 2009. Tomlin lanzó un álbum de Navidad titulado Glory in the Highest. Christmas Songs of Worship que incluye tres canciones navideñas inéditas y duetos con Matt Redman. Christine Ockles y Audrey Asad. Llegó al puesto 9 en el Billboard 200 y a la primera ubicación de discos navideños. En marzo de 2010. Tomlin y su banda anunciaron la grabación de un nuevo álbum de estudio programado para ser lanzado. En noviembre de 2010. El 30 de agosto. Tomlin anunció que se llamaría An If Our God is For Us. Del cual se desprendió el primer sencillo titulado, I Will Follow. Lanzado en el 23 de agosto. Y Lift My Hands, llegó a la primera posición del Hot Christian Songs. El álbum le dio a Chris su primer premio Grammy en 2012. Al resultar vencedor en la categoría. Mejor álbum de música cristiana contemporánea. A inicios de 2013. Salió a la venta su siguiente álbum. Burninag Lights. Poco después de la conferencia Passion 2013. Fue producido por Ed Cash. Jason Ingram y Dan Mukalla. El primer corte promocional del disco es, Whom Shall I Fear. God of Angel Armies. Punto. Uno. El disco debutó en la primera posición del Billboard 200 al vender 73.000 copias según Nielsen. Soundescan. Convirtiendo a Tomlin en el cuarto artista cristiano en llegar a la primera ubicación del mencionado listado. 5. En 2014 su disco Love Run Red generó una gira en todo e. UU. Y fundó, Warship Night in America. Con grandes éxitos como, At The Cross. Jesús. He Loves Me. Entre otros. En 2015 lanzó un remake de su anterior álbum navideño. Siendo este titulado, Adore, con la colaboración de varios artistas reconocidos como Lauren Daigle. Y lanzó una gira con David Crowder. En 2016. En Passion Conference. Debutó Passion Music. La cual es dirigida por Christian Stanfield. Brett Juncker y Madoli Malone. Sin la participación de Chris. Matt Redman entre otros de los reconocidos artistas de Passion. Sin embargo estos seguirían siendo miembros fundamentales para Passion Conference. Ese mismo año lanzó su más reciente disco, Never Lose a Side. Con varias canciones como, Good Good. Father. Jesus. Home. Que consistió con varios duetos con Matt Redman. Danny Gokey entre otros. Al igual que los, Dove Awards. Lo honraran con el premio Sound Exchange por 1 billón de. Reproducciones. Un premio que pocos artistas cristianos habían obtenido. Vida personal. Tomlin se casó con Lauren Bricken. 6. El 9 de noviembre de 2010. 7. 8. 9. Tienen tres hijas. Ashlyn. Madison y él. Viven en una propiedad a las afueras de Franklin. Tennessee a la cual han llamado, Peacefield. 10. Discografía. Álbumes de Passion Better is One Day. 1999. The Road to One Day. 2000. One Day. Life. 2000. Our Love is Loud. 2002. Sacred Revolution. Songs from One Day 03. 2003. Hymns. Unscent and Modern. 2004. How Great is Our God. 2005. Everything Glorious. 2006. The Best of Passion. So Far. 2006. Life from Passion 07 PTs. 1 y 3. 2007. God of This City. 2008. Awakening. 2010. Here for You. 2011. White Flag. 2012. Let the Future Begins. 2013. Take It All. 2014. Even So Come. 2015. Salvation Tides Is Rising. 2016. Se grabó en estudio. Y Chris solo participó en una canción. God and God alone. God and God alone. Worthy of Your Name. 2017. God of the Calvary sería el tema de Chris en este álbum. Canciones no incluidas en sus álbumes. Whisper My Name. Eterne. Never Be The Same. 2000. Salvation. Pure Over Me. Worship To Get Her Life. 2001. 2001. 2001. Give Us Clean Hands. Pure Over Me. Worship To Get Her Life. 2001. 2001. Satisfied. Secrets of the Vine. Music. A Worship Experience. 2002. Lord. I'm Gonna Love You. Your Love Broke Through. 2002. Expressions of Your Love. Junto a Rebecca Street James. It Takes Two. 15 Collaborations and Duets. 2003. Where the Streets Have No Name. In The Name of Love. Artists United for Africa. 2004. You're the One. Music Inspired by The Chronicles of Narnia. The Lion. The Witch. And The Wardrobe. 2005. Annuals We Have Heard on High. Wow Christmas. Green. 2005. Mighty To Save. Bonus Disc Included. With Fruit Cake and Ice Cream. DVD. 2008. Your Heart. Music Inspired by The Story. 2011. Premios y Nominaciones. Actualmente Chris Tomlin es uno de los más grandes artistas de la música cristiana. Llevando fe y esperanza por medio de la música a la vida de muchas personas. Y así. Glorificando el nombre de Dios. Referencias. Enlaces externos. Página web oficial.